Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante esta semana, el viento sonda afectó principalmente la zona noroeste y centro del país, llegando a las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Este viento, que es típico para la época, se caracteriza por presentar rafagas de gran magnitud, que sumado a las altas temperaturas generan gran sequedad en el ambiente y ocasionan, por un lado, el aumento en el riesgo de incendios en las zonas serranas y, por otro lado, condiciones que no son favorables para los cultivos invernales que se encuentran atravesando sus periodos críticos bajo necesidad de humedad. Frente a este contexto climático, la proporción de lotes de trigo y garbanzo en regulares y malas condiciones aumentó respecto a semanas anteriores en toda la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. Para la próxima semana, que abarca los últimos días de agosto, no se esperan precipitaciones de importancia en las provincias de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán y los cielos estarían entre parcialmente un nublado y despejado, con temperaturas que serían normales para esta época, con mínimas que rondarían entre los 7 y 12 grados centígrados y máxima entre los 19 y 22 grados centígrados. La falta de lluvias podría repercutir negativamente en los rendimientos, ya que los cultivos se encuentran atravesando las etapas críticas.